Usted quedó con la duda, quiere saber qué productos tenemos hoy día en la mesa y cómo fueron hechos. Vamos a avanzar entonces. Estamos junto a Eduardo Barra y estamos junto a María Nostroza, que elaboró todos estos productos. ¿Partamos de acá? María, ¿qué tenemos acá y cómo fue hecho este producto? Bueno, acá tenemos que estos son palitos de zanahoria. De zanahoria. De zanahoria. Están con masa de yuca. Entonces, bueno, estos son muy bajitos en fa y los usamos en los cumpleaños. Porque la gente iba a guiar fa. Para mí de repente ya hay vocabulario que es bien normal, pero bueno. Nosotros a la fenina la niña, para no decir fenina la niña cada rato, luego entonces decimos fa. Exacto. Entonces, esto es bajito en fa. Ya, entonces, bueno, esta idea a mí me nace porque cuando, como Eduardo decía, cuando van a cumpleaños, de repente no hayan que comer en un cumpleaños. Porque si comen mucha papa frita tampoco, es muy reducida la cantidad. Entonces, empecé a elaborar estas cosas como para que ellos fueran a cumpleaños. Para un picoteo. Exactamente. ¿Y esto? Esto es plátano. Plátano. Es el plátano verde. Correcto. Ya, y que también sirve para lo mismo. Ya, o para los míos, por ejemplo, les encanta con el ketchup también. Perfecto. Solo sirven con ketchup. Después tiene unas empanaditas acá. Claro, esas empanadas, las masas son más o menos todas las mismas, pero esta empanada tiene cochayuyo. Está con cochayuyo adentro, pimentón, un poquito de cebolla, aliños a gusto y esa es la empanada que ellos se sirven. Qué rico. Oye, yo voy a reservar una esta, yo sé que... ¡Ah, se salió! ¡Ay, se me salió el relleno! Se remojó mucho. Pucha, se remojó mucho. Oye, pero está rica. Y ahí yo veo el cochayuyo al tiro, así que... Ya, pero es cochayuyo. Es cochayuyo. Después tenemos acá queque, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, pero antes de seguir, yo le quería hacer un alcance. Dígame. Lo que pasa es que con respecto a los cumpleaños, para los niños siempre es un tema como bien complejo. Sí. Porque cuando son pequeñitos ellos comen muy poquito, pero a medida que ellos van creciendo, por ejemplo, a la edad del Eduardo ya es el completo, es la hamburguesa, son otras cosas. O van a un asado al cumpleaños del amigo y ya no tienen mucho que comer. Entonces, recuerdo en una ocasión, mi hijo Juan Carlos me dijo, mamá, estoy invitada a un cumpleaños, pero no quiero ir. Entonces le dije, pero ¿por qué no quieres ir? Entonces me dijo, no, me dijo en realidad, no mamá, porque me duele la guata. Y empezó a buscar excusas. Entonces, finalmente me dijo que era porque ese día iban a haber hamburguesas en el cumpleaños y que ni la torta, ni la hamburguesa, ni nada, él podía comer y que no iba a ir. Entonces le dije, pero Juan Carlos, tienes que ir igual, porque en realidad uno a un cumpleaños no solamente va a comer, sino que también uno va a... Algunos van a puro comer, ¿verdad? Yo conozco a alguien. Bueno, pero yo trato de enseñarles que no vayan a puro comer, sino que también vayan a compartir, a interactuar con sus compañeros. Así es que en esa ocasión, bueno, Juan Carlos pasó como dos o tres cumpleaños que él no quería ir a los cumpleaños, porque no iba a compartir la comida con ellos, ni tampoco quería llevar mucho lo que yo hacía, porque o iba a hacer pan, era algo muy fome. Y ahí nacieron entonces este tipo de cosas. Ah, mira. Yo dije, ya, perfecto. Entonces empezamos a crear y de ahí yo creé estas cosas como para que ellos lleven al cumpleaños. ¿Y esto de qué? ¿De qué está hecha esta masita? Esta masita es beterraga. Ah, mira. ¿Ya? ¿Y esta de acá? Es cocha yuyo. ¿Cocha yuyo? Claro, es cocha yuyo. Entonces queda muy finita y muy similar entonces a la papa frita. Y son cosas que ellos entonces pueden llevar a un cumpleaños y pueden compartir con sus compañeros. Oye, ¿y esa puede ser papa frita? Eso es yuca. Es yuca. Claro, es yuca que está frita. Lo que pasa es que igual la papa frita, como le decía, igual es muy restringida, porque igual tiene bastante... Es bastante proteína. Entonces, de repente, consumir la yuca es mucho más baja en proteína que la papa. Oye, se vamos para acá y quiero preguntarle a Eduardo. Eduardo, de lo que tengo acá, ¿hay algún preferido tuyo? Sí. ¿Dónde estás tú acá? Cuéntame. ¿Qué te gusta de lo que hace la mamá? En todo. En todo. No se saltó ninguno. ¿Tú vayas todo aquí? Sí, de una. Además que está creciendo el desarrollo, este cabrón está, pero está requiriendo de todo. Veo esto de acá. ¿Este producto qué es? ¿Esto que tenemos acá? Bueno, ese se llama patacón. ¿Patacón? Sí. Y bueno, yo lo conozco como patacón. Y este lo empezamos a hacer hace poco en la casa gracias a una amiga haitiana que conocí. Ah, mira. Y ella me enseñó a hacer el patacón. Ya junto con esta. Ya eso es, me ayudó, como le digo, una amiga que tengo, que me ayudó a trabajar más el plátano que yo no sabía trabajarlo bien. Correcto. Y ella me ayudó con esa parte. Está muy bonito. Oye, ya está estos quequitos de cumpleaños. ¿Estos están hechos con harina? ¿Con qué son los ingredientes? Claro, esos usamos unas premezclas que vienen del extranjero más una harina que yo compro en Prinal. Ah, perfecto. Hago una mezcla y les agrego sapores. Oye, una variedad de platos ricos. Estamos frente al pan, empanadas, estas papitas, queque, estos snacks que tú decías que están muy buenos para el tema de los cumpleaños. Y todo, ¿no es cierto?, saludable, todo hecho con materias primas, además, donde hay un control perfecto de la ingesta de proteína o la cantidad de proteína que tiene que tener. El fa, que tú decías, ¿no es cierto?, ya lo trabajamos porque alguien pensó que eran notas musicales, decían y el do y el sol, que fome. Ya, pero eso es importante. Existe la comida inclusiva, es un tema que podemos manejar, además, desde la casa, que podemos trabajar en la casa. Y me gustaría también que pudieras compartir los datos para que la gente también llegue a ti, María, y a todas las otras mujeres que están trabajando en este tipo de alimentación para nuestros hijos y para la gente mayor también. ¿Cómo llegamos a María? Bueno, yo tengo una página de Facebook que se llama Mari Comida Inclusiva. Mari Comida Inclusiva. Sí, entonces ahí van a ver los productos que tengo y pueden entonces hacer sus pedidos. Perfecto. Ya yo todo lo que hago, lo hago a pedido. Correcto. Ya todo lo hago fresco, me lo piden y yo empiezo a trabajarlo. No es que yo lo tenga desde antes preparado ni nada. Todos en el momento. Todos en el momento. María, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por esta gran y tremenda iniciativa y que esperemos sea replicada por muchas personas a lo largo de nuestro país. Creo que sí nos podemos alimentar bien, sí, usted se da cuenta cómo en esta mesa tenemos platos de distintas especies y categorías y donde la creatividad, ¿no es cierto?, y el estar encima de la preparación permite que disfrutemos de una comida muy rica. Y yo me voy a ir con Eduardo porque ya tenemos un plato nosotros con Eduardo y vamos a empezar a picotear acá, ¿no es cierto?, Eduardo, saquen nomás, saquen nomás, picoteen, que rico, y nos vamos a ir a la pausa y vamos a picotear a esto rico que está acá junto con Eduardo. Acércate María también, te invitamos, vamos y volvemos. ¡Gracias!